Damaso López Jr., alias, el mini-lick. Es ahijado de Joaquín Guzmán Loera, el Chapo Guzmán. Nació en Sinaloa y es hijo de Damaso López Núñez, alias, el licenciado, considerado por el Departamento de Justicia de Estados Unidos, como el brazo derecho del Chapo Guzmán. El licenciado, es un ex agente de la Policía Judicial, quien habría sido el responsable de orquestar la fuga de Guzmán Loera del Penal de Puente Grande, Jalisco, el 19 de enero de 2001. El mini-lick, lidera una red de jóvenes pertenecientes al cartel de Sinaloa que se han exhibido en las redes sociales bajo el nombre de Grupo Antrax o Los Antrax, así como las Fuerzas Especiales Damaso, que creó su padre. Estas son algunas imágenes que circulan en las redes sociales, presuntamente de Damaso López Serrano, alias el mini-lick. Estas son algunas imágenes que circulan en las redes sociales bajo el nombre de Grupo Antrax o Los 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 Antrax. Estas son algunas imágenes que circulan en las redes sociales bajo el nombre de Grupo Antrax o Los Antrax o Los Antrax. Estas son algunas imágenes que circulan en las redes sociales bajo el nombre de Grupo Antrax o Los Antrax. Estas son algunas imágenes que circulan en las redes sociales bajo el nombre de Grupo Antrax o Los Antrax o Los Antrax o Los Antrax.